Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. Señoras, señores, buenas tardes, saludos y se acaba de incorporar. En varias ocasiones les hemos hablado de varios medios centroeuropeos que cargan contra el modelo agrícola almeriense, coincidiendo curiosamente cuando la provincia tiene una mayor cuota de mercado en el continente. AgroRadio ha realizado ya varios reportajes y entrevistas para poder desmontar los argumentos de estos periodistas que llegan a Almería diciendo que se introducen en el mar de plástico para hablar de nuestro sector. Uno de los vídeos que hemos podido publicar en Agrodifusión participó también nuestro compañero Lorenzo Rubio, aportando declaraciones de consumidores de Bruselas. Aprovechando sus vacaciones de verano por nuestra tierra, nos visitó ayer. Estuvo aquí en las instalaciones, no solo para entrar en directo en nuestros informativos de la mañana, también para poder grabar la próxima edición de Bajo Plástico, que podrán escucharla mañana. De momento vamos a hacerle un adelanto, atentos. Esto lo hice a raíz de un reportaje que salió en la tele belga, en la RTPF, que es la tele belga francófona, que hablaba más sobre los invernadores de Almería. Y estaba entrevistando a la gente, bueno, entre los testimonios había gente que decía, una mujer que decía que no compraba verduras de España, porque en España los cultivos tradicionales eran naranja y aceite y oliva. Y por lo tanto el resto no es natural. Y yo le decía, señora, ¿pero usted se cree que en España solo se come naranja y aceituna? Es un poco, como decimos, un poquito hipócrita con respecto a la visión de la agricultura. Pero lo curioso de esto, que hace a lo que voy, es que me encontré al periodista que hizo el reportaje en la tele. ¿Qué le dice? Sí, sí, sí. Que me vio, pasó una vez, y me vio preguntando a la gente, ¿qué piensas de la agricultura de Almería? Pasó dos o tres veces así bicheando a ver qué es lo que hacía, ¿no? ¿Y por qué no lo paraste? Ven para qué fenómeno. Sí, sí, vino a él, vino a él. Ah, bien. Vino y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pues estoy haciendo un pequeño reportaje para Agroradio. Y le dije, ah, sí, Agroradio, sí, lo conozco. No, 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 no lo conocía. Bueno, bueno, bueno. No, le dije, es una radio del agro que está en Almería y tal. Y le estuve, estuvimos hablando un rato y me dice, es que yo vengo precisamente de allí, he estado hace unos meses haciendo un reportaje. Y digo, ya, el de RTPF, ¿no? Y así lo he visto. Ah, sí, ¿qué te ha parecido? Y yo digo, pues muy mal. Dice, ¿por qué? Digo, pues porque dais una imagen de la agricultura, y no solo de la agricultura, sino del comercio de hortalizas, que no encaja con la realidad. Y entonces me preguntó por qué pensaba eso. Bueno, quitando el tema agrícola que se trató, se decía que los supermercados te esconden el origen de los productos. Eso es totalmente mentira. Por ley, en Bélgica se tiene que poner el origen del país. Y en España también. Claro. A veces puede haber errores, que yo también lo he visto. Pero, por ejemplo, yo fui a Carrefour, allí, ¿no? Y vi uvas que venían de Brasil, pero que estaban empaquetadas en España, pero ponía bien origen Brasil, empaquetado en España, y pusieron origen España. Vas a la organización del supermercado y dices, oye, aquí os habéis equivocado. Ah, sí, perdón, un error. Ya está. Son pequeños errores que suelen pasar. Pero por ley tiene que estar el país. Pero es que en el reportaje decían que nos escondían el origen. Y entonces yo le dije, chacho, mira, si tú vas... Si tú coges la caja y te vas por el lado de la caja, te encuentras la etiqueta de la cooperativa con el número de trazabilidad. Eso no pasa en todos los sitios, pero en la mayoría. Porque luego, este reportaje hablaba sobre todo de ecológico. En el ecológico, en los supermercados, allí lo que hacen, como a lo mejor no les conviene mostrar de dónde viene exactamente, de qué productor, lo que hacen es que lo reetiquetan ellos. Pero siempre pone el origen España. Y siempre se encuentran, pues, este tipo de etiquetas que se meten en los lados de las cajas, que pone Cooperativa Tal, y la dirección de Almería, la dirección de la costa de Granada, y así es como veo yo si los productos vienen de aquí o no. Este es uno de los cortes que van a poder escuchar mañana. Al final son reportajes, Antonio, que consiguen que se hable mal del campo, que quieren... El propósito es distorsionar, ¿no? Manchar nuestra imagen y, bueno, quieren ir directamente al consumidor, ya que saben que al final la distribución sabe perfectamente cómo es el producto de nuestra provincia. Pero fíjate, como cuenta el compañero Lorenzo, que el periodista que viene y hace un reportaje poniéndonos a parir, que cuando ve a... Bueno, la verdad es que Lorenzo físicamente parece un guiri. Blanco, ojos claros, alto. Pero, claro, escucha la conversación en la que estaba preguntando por la producción de Almería. Fíjate cómo el periodista, el muy buitre, empieza a merodear al redactor de Lorenzo para ver qué es lo que están hablando. Y viene después a hablar con Lorenzo y después Lorenzo... Mañana ya, pues, es decir, ahí está el programa. Al final el periodista se queda sorprendido de la agricultura almeriense. Dice, vienes, haces un reportaje y te tiene que contar Lorenzo en Bruselas, en la puerta de un supermercado, lo bueno de la agricultura almeriense. La pregunta, ¿a qué ha venido? Eso digo yo. ¿A qué ha venido? Pero fíjate, que me hace gracia, el buitre se puso a merodear y al final fue a preguntarle, en fin, pues, qué es lo que estás haciendo y qué estás hablando. Es decir, como bien hemos hablado en la conexión anterior con Elisa Plumel, la presidenta de APAE, la Asociación de Productos Agroalimentarios de España, al sector agro en general en España, en general le falta mucho que comunicar, ¿eh? Mucho, ¿eh? Al final van buscando esa información, ¿no? De la que quieren, ¿no? Para manchar nuestra imagen, y bueno, desde aquí, desde AgroRadio, pues también estamos trabajando un poco para desmentir esos argumentos que podemos ver incompletos, distorsionados de la realidad, porque al final mostrar, ¿no? Lo que es el rechazo a esas informaciones que trasladan a los referentes a las condiciones laborales, de la calidad de nuestros productos y que quieren sembrar esa duda, ¿no? En el consumidor. Vamos a ver, desaprehensivo hay en todos los sectores. En el sector agroespañol, en el sector agroalmeriense, en los medios de comunicación, en las grandes cadenas, llámese Amazon, tiene una sentencia en la que lo obligan a contratar a supuestos falsos autónomos. Es decir, aquí pirata hay en todas partes, incluido Amazon, que tiene una sentencia que lo obliga a contratar a esos trabajadores. De esa explotación laboral no se habla. No se habla de los repartidores, de la mensajería. Es decir, eso sí que tiene unas condiciones de pena. Vehículo propio echando más horas que un reloj y cobran un euro por paquete entregado. Y si tiene que dos veces o tres al domicilio, sigue cobrando un euro. Es decir, que si queremos hablar de explotaciones laborales, podemos hablar lo más extenso que te puedas imaginar. Dicho eso, al sector agro también le falta contraatacar. Aparte de hacer un trabajo de información de lo bueno, que se hace, hombre, lo malo lo tenemos, pero bueno, sobre todo de lo bueno, también tenemos que de vez en cuando dar un puñetazo en la mesa y enseñar a los dientes a los medios de comunicación o a esos periodistas, que es que como este, al final dicen, tú eres medio tonto porque te viene, te informa y te tienen que volver a informar en Belge que es lo que has hecho los días que has estado aquí. O cuál es el guión que traía. Es más bien el guión, ¿no? Lo que estás diciendo. Va buscando una idea y cuando la ha tenido, pues se ha cogido y se ha ido y no se ha molestado, ¿no?, de conocer más. Pero Juan Arias nos comentó una vez una anécdota, no, un caso de una televisión regional, creo que era, no recuerdo si era en Bélgica o en Holanda, donde tuvo la brillante idea de coger a una empresa del sur de la provincia de Granada y ponerlo a París. Entonces el empresario, dice, me parece muy bien, se fue al país de origen, estaba la televisión y allí le puso una grella, pero de las buenas. A fecha de hoy, la televisión está cerrada. Pues si más de uno hiciera eso, más de uno se callaría o se lo pensaría dos veces antes de venir a decir tonterías. Que vuelvo a decir lo mismo, desaprensivo hay en todos los ámbitos, incluido el nuestro. Pero dicho eso, no es la inmensa mayoría. Bueno, la realidad, realmente habría que contar con más personas. Por ejemplo, dentro de propietarios de explotaciones no hay ningún propietario de explotaciones que hable en ese reportaje. Tampoco otros trabajadores, ¿no? Unos que hablen bien y otros que hablen mal directamente, pues van a grano, ¿no? ¿Realmente vas a lanzar esa pregunta de si existe o no precariedad dentro de ese mercado laboral, dentro del agroalmeriense? Vamos a ver. Igual, como hemos dicho en la entrevista que hemos hecho con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios, ¿sí? Puede haber precariedad, al igual que en otros sectores, prácticamente en todos podemos encontrar algún caso, algo que ya se están dedicando las administraciones en trabajar para solventar, pues esa situación, ¿no? Que la agricultura probablemente, pues, haya problemas, pues también los pueda haber. Pero no podemos coger y generalizar y no como lo están haciendo en ese tipo de reportajes. Mira, hay que decir que hay un denominador común en casi todos esos reportajes que se emiten en las televisiones europeas. Un sindicato que es el que tiene, según ellos, tienen la verdad absoluta, como es el sindicato Soctsat, donde cuentan su verdad o su versión de la realidad de la agricultura almeriense. Pero fíjate que te vuelvo a decir lo mismo. Siempre es el elemento que hay en común en todos esos reportajes en contra, ¿sabes? Pero hay un... Tenemos el teléfono, el contacto de una mujer. Fíjate la historia de esta mujer. Es una persona extranjera, europea, pero fuera de España. Se viene a trabajar a los invernaderos, concretamente a las zonas de Níger. Esta mujer vino de peón, de peón a trabajar en un invernadero. Esta mujer ha ido subiendo, dejó el invernadero, se fue a trabajar a un almacén del manipulado. De ahí se fue a... Bueno, pasó a ser jefa de línea y actualmente es comercial de esa empresa. Sobre todo por el tema de idiomas, ¿no? Pero si no vales como comercial, evidentemente no puede estar ahí. Bueno, pues esta mujer es la única que tiene la santa en narices de contestarle a este sindicato en su Facebook y cantársela. Y cantársela. Evidentemente, pues también está amenazada y también hay más historia. Pero fíjate, como eso no sale en ningún reportaje, es decir, una mujer que viene a España, empieza a trabajar en un invernadero de Níger, como peón en invernadero. De ahí se va a un almacén de manipulado, una manipuladora, de ahí pasa a ser jefa de línea. El jefe se da cuenta que esa persona tiene actitud para crecer dentro de la empresa y a fecha de comercial de la empresa. ¿Verdad que eso no sale en ningún sitio? ¿Cómo te has quedado, Víctor? No. Al final es lo que estamos diciendo. Luego también hay un problema a la hora de, como estamos diciendo, de la explotación, el problema de la migración. Es un problema al final al que, bueno, al final tiene que hacer frente todo el continente, debe de implicarse. Al final en Almería pues trabaja una media anual de 61.500 trabajadores, inmigrantes de diversos países africanos y de otros países del sur, del este de Europa, de Ecuador. Todos al final desarrollan su actividad con normalidad. Esa normalidad legal, administrativa, sus condiciones de habitación, su vida, al final todo en orden. Y como estamos diciendo, el problema de la migración está ahí, desigual. Un problema que es global y que tiene que enfrentarse todo el continente. ¿No es un problema de Almería? No, para nada. Es que, esto es un poquito más amplio. Es decir, es que la sociedad tiene una hipocresía bestial, ¿no? Lo siguiente, lo que hemos estado antes hablando con la compañera Elisa Plumet, es decir, los directivos, tanto comisarios correspondientes, parlamentarios y presidentes de diferentes comisiones y presidentes del Parlamento y de la Comunidad Económica Europea, es decir, hipócritas, no. Lo siguiente, viven, como ya bien ha dicho, son una atalaya, ellos viven en ese limbo de todo felicidad, solidaridad, ecología, no sé qué, tal, y sois unos hipócritas. Porque la sociedad es otra muy diferente y os enroscáis, cogéis esa bandera de la ecología, de la igualdad, tal, y no le ponéis soluciones reales a la convivencia diaria. Ese es el problema que tenemos, Víctor. Ese es el problema que tenemos con todas esas leyes de migraciones que yo entiendo que esas personas que en su país de origen lo están pasando mal quieran mejorar. Eso lo haría yo también. Vamos a decirlo. Pero dicho eso, los países receptores deben de regular de verdad. Lo que no puede ser es que, vamos a poner un símil. En mi casa, si llega alguien y toca la puerta, yo abro la puerta y si me interesa dejo pasar y si no me interesa no dejo pasar. Pero si, por lo contrario, no me toca la puerta y me entras por la ventana a la fuerza, ¿qué es lo que debo hacer yo? Esto es así de claro. ¿Tienes armas en casa? Hombre, tendría arma blanca con cuchillo. Pero es decir, los políticos no le están cogiendo el toro por los cuernos porque ellos no tienen el político. Ellos viven en sus mansiones o grandes hoteles costeados por todos los contribuyentes europeos y les da igual lo que pase a pie de calle. Y les da exactamente igual. Esto no es ni de derecha ni de izquierda. Estoy hablando de toda la clase política en general. Le importan tres pitos lo que pase en la calle de las ciudades europeas. ¿Cómo se fue Lorenzo Rubio ayer de aquí? Pues muy contento. Muy contento. Lo que pasa es que el hombre está de vacaciones. Claro, llega y tiene muchos compromisos y demás. Y claro, viene con su señora y que hay que decir que van a ser padres. Hay que darle la enhorabuena tanto a Lorenzo y a la señora que para noviembre van a tener su primer hijo. Eso lo dijo. Yo no estaba delante. Enhorabuena de aquí si nos está escuchando. Estará en la playa, me imagino. Tiene que estar disfrutando con la familia que ha venido a verla y con su mujer. Pues eso, para pocos días que tiene que regresar a Bruselas. Pues claro, que tendrá que aprovechar de la tierra, de los amigos, de esas amistades que llevará tiempo sin ver y de la familia. Pues visto, vaya repasivo que lo hemos metido aquí. Ha sido rápido, pero ha sido intenso. Pues eso, mañana, ya lo saben, podrán ver esa nueva edición de Bajo Plástico aquí en 103.0 y como invitado esta semana pues está nuestro colaborador desde Bruselas, Lorenzo Rubio. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.